Manny, in my life to tell you I say this Listen my baby is gone Mi corazón, mi amor And all that she loved me No, 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 no Un segundo se fue Ella ya no está naciendo Lo incompleto sin ella Tengo mis sueños Te amo al adresarla Sin calma mi alma No sé por qué de mí Tú te fuiste Sabiendo la falta Que no me iba a hacer Y ahora me quedo solito Aquí llorando Mi pena en mi dolor Recuerdo las noches Las mañanas, los días Mi existencia De la amor Sí Como cada segundo No es posible Si ha hecho posible Pues está roto a mí Yo te anhelo Yo te anhelo Yo te anhelo loco Lo de la sol Y sin ella yo me muero Yo no muero sin tu amor Y ya sabe que yo la quiero Dos sueños La soledad me está matando Si yo sé que sin ella No puedo existir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video